¿Cuál es el sentido que le quieren dar? En el proceso electoral de 2021, en buscar dar ventaja al partido del gobierno, porque si tenemos un presidente que está en campaña en el momento que están eligiendo o están en proceso electoral para determinar a los diputados federales, pues obviamente llevarán ventaja. Va a romper el esquema que hemos luchado por muchos años, de tener un país demócrata, un país en el que hay equidad en las elecciones, y con esto le quieren dar totalmente la vuelta. En este momento, por sí solo Morena, con sus aliados del Partido Verde, del Partido Encuentro Social y del Partido del Trabajo, no alcanzaría los votos necesarios para un cambio constitucional. Es decir, no tendría las dos terceras partes del Congreso, la mayoría calificada, para dar el paso. Necesita por fuerza contar con votos también del bloque de oposición, donde está tu partido, el PRI, está Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, y está el Partido de la Revolución Democrática. ¿Esta vez el bloque va a estar firme, va a estar fuerte, se va a oponer? Mira, así como pasó en el tema de la Guardia Nacional, en el que les dijimos, les expulsimos, y además con el Parlamento Abierto, donde participaron muchos expertos, les dijimos que no podía pasar así como lo estaban planteando. Bueno, pues se tuvo diálogo, acuerdo, y se pudo lograr modificar, y entonces todos, por unanimidad, votar la Guardia Nacional. Lo mismo digo ahora, si hay apertura, si hay posibilidad de diálogo, vamos por la revocación, pero no en año electoral, no convocada por el presidente, y sí hecha por el Instituto Nacional Electoral, para que entonces sí tenga validez. Esto es para evitar cualquier suspicacia, entonces, el PRI sí está de acuerdo con la revocación de mandato, no está de acuerdo que se haga de manera concurrente el día de la próxima elección federal de diputados de la República. Es correcto, pero también que no la convoque el presidente, tienen que ser o los legisladores o los ciudadanos, no puede ser una revocación a modo, no es si me siento cómodo para hacer revocación o no, que lo piden los ciudadanos por el 1 o 3% del padrón, o que lo pida una tercera parte del Congreso. Eso por un lado y por el otro. Nada de que lo organiza un órgano nuevo, no. Ahí está el Instituto Nacional Electoral, en el que creo que todos confiamos, por lo menos nosotros confiamos, y que entonces debería de encargarse de hacer este proceso de revocación de mandato. Pues te agradezco mucho, senador. Gracias, Miguel Ángel, por este comentario. Muchas gracias, buen día, un semana para todos. Igualmente para ti, gracias. El licenciado Miguel Ángel Oserio Chong, coordinador del PRI en el Senado. También tenemos la voz del licenciado Mauricio Curi, coordinador del PAN en la propia Cámara Alta, sobre el tema de la revocación de mandato. Mauricio, ¿qué tal, senador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, a Tompísima, Vitorio. Muchas gracias por la llamada. Gracias por tomar la llamada. Coincides en este caso con Oserio Chong y otros partidos de oposición a Morena, al bloque de Morena, en que está bien que haya la revocación de mandato vía consulta popular debidamente sustentada. Está jurídicamente sustentada, pero ¿no estás de acuerdo en que se haga de manera concurrente con la elección federal? Coincido plenamente en eso. Sin embargo, también creo que tiene que ser por instituciones serias. No pueden ser consultas a modo. Ahorita estaba yo comentando que el país tiene una gran cantidad de desafíos y de retos. Hay inseguridad, combatir la corrupción, la desigualdad social. Y en este momento, en tres meses de gobierno, hemos visto que ya hicieron una incertidumbre total en el tema económico. Y ahora poniendo esto en el tema nacional, lo que se está haciendo es dar incertidumbre también política. Porque no solamente es el tema de que venga una revocación de mandato que la quieren tener a modo, sino que también, ¿qué pasaría en caso que el presidente tuviera una gran cantidad de desgaste? ¿Y qué va a pasar? ¿A quién tendría que renunciar en tres años? ¿Y a quién van a ponerlo? Aparte, lo tendrían que poner los mismos de morena porque tienen la mayoría simple. Entonces, creo que no es serio lo que se está viendo. Creo que lo que necesitamos ahorita son instituciones fuertes. Necesitamos un presidente que esté trabajando por el país y no esté trabajando como un candidato para poder volver a reelegirse dentro de tres años. Y que eso pueda ser una ruta para que tengamos un país autoritario. Si no se modifica la minuta que envía la Cámara de Diputados aprobada el día de ayer, si no se modifica, entonces, es decir, ustedes la van a tratar de modificar. Si no se modifica, no pasa. Si se modifica en términos de que no la pida el presidente de la República, que sea por parte del Congreso o por parte del 1 o 2% de los ciudadanos del padrón electoral, y por supuesto la parte que es medular, no se puede juntar con las elecciones federales del 2021. Mira, no es ético, Pepe, no es algo moralmente justo, y creo que quieren cambiar, no es equitativo, y querer cambiar las reglas del juego en los tres años de tu gobierno creo que no se vale, y creo que es una cuestión que no lo podemos permitir. No solamente los partidos, no por una ambición partidista o una ambición política, sino creo que para el país es un daño terrible lo que se quiere hacer. Ya vimos cómo han hecho consultas a modo, cómo han tirado dinero de la verdad, como es la inversión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 280 mil millones de pesos, van a estar regalando una gran cantidad de recursos, 350 mil millones de pesos van a estar regalando, y creo que esto no es equitativo y creo que se debería de analizar y se debería de discutir seriamente, no diciendo que yo firmo, que yo no quiero reelegirme. Creo que eso no es serio y creo que eso es por lo que no votaron los ciudadanos el pasado julio del 2018. Mauricio Curi, te agradecemos mucho tu calidad de coordinador de los panistas en el Senado, el haber tomado esta llamada a Grupo Fórmula. Sienta el orden, pero muchísimas gracias. Igualmente, Mauricio, muchas gracias a ti. También otro de los opositores al bloque de Morena es el licenciado Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. Bueno, Dante, senador, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto saludar al amplio público de Radio Fórmula. Gracias, Dante. También Movimiento Ciudadano se opone al tema de la revocación de mandato en los términos en que le está enviando la Cámara de Diputados. Tengo entendido que esta iniciativa viene de Movimiento Ciudadano. Así es, incluso la llevamos, fue una de las cinco propuestas de 2015 y le hicimos realidad jurídicamente, ya está en la legislación de Jalisco. La diferencia sustantiva es que la revocación de mandato es pasando los tres años porque es ratificación o revocación de mandato en caso de que se considere conveniente en los municipios y en el caso nuestro en todos los municipios. Donde hemos gobernado en Jalisco lo hemos llevado a la práctica. En este sentido, la perversión que se le da al manejo de revocación de mandato de quererlo empatar obligatoriamente con la elección del 2021 prefigura una decisión de Morena y sus aliados para tratar de generar un partido hegemónico como en el pasado. Es decir, quieren vincular a su partido con el desempeño del presidente de la república. Esto en sí mismo y por las condiciones en que en este momento se encuentra la preferencia del presidente de la república distorsiona el sistema electoral del país. Quiero entender entonces, Movimiento Ciudadano está a favor de la revocación de mandato pero no en los términos en los que indica la iniciativa aprobada ayer por la planadora de Morena en diputados, ¿de acuerdo? A mí es que nosotros sí queremos revocación de mandato. Es necesario que la sociedad diga si sus autoridades están cumpliendo pero al propio tiempo no podemos hacerlo vinculante con un proceso electoral totalmente diferente a ese ejercicio. Si cambiaran la fecha de la consulta popular para la revocación del mandato presidencial ¿Movimiento Ciudadano lo podría aprobar? Independientemente de que vamos a hacerle observaciones profundas a la minuta desde luego que es una de nuestras propuestas incluso y lo quiero decir aquí con todas sus letras el grupo parlamentario de Morena no sabe ni lo pirateando muchas de las iniciativas de Movimiento Ciudadano pero las distorsionan y puedo poner de ejemplo el eliminar la pensión a los presidentes o expresidentes la eliminación de los seguros de vida, de gastos médicos, de revocación de mandato, de fuero pero le dan características desde un punto de vista distorsionadas y pervertidas. Pues Dante, te agradezco muchísimo el haber tomado la llamada tú formarás bloque entonces con senadores del PAN con senadores del PRI, con senadores del PRD para que Morena y sus aliados no tengan los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada que convierta en constitucional la iniciativa en los términos en que la mandó el presidente. Desde luego que nosotros ya lo hemos acreditado tenemos la fuerza electoral determinante en el Senado de la República y hemos dado prueba de que queremos respaldar al gobierno de la República aprobando todos los nombramientos que nos ha enviado aprobando de todos los funcionarios públicos hemos seleccionado a los ministros de la Corte en donde claramente se ve que sin los votos de la oposición no pueden formar las dos terceras partes y desde luego que en este caso no podrán conformar el proceso legislativo porque desde nuestro punto de vista está viciado. ¿Cuándo inicia el debate en el Senado respecto a esta iniciativa? Bueno, como se aprobó ayer apenas se debe demandar la minuta de la Cámara de Diputados debe ser analizada en comisiones en la Cámara de Senadores y en su momento sometida a consideración del Pleno votación del Pleno que no les alcanza a ellos para que una iniciativa de estas características pueda convertirse en ley. Pues te agradezco mucho Dante el haber tomado la llamada y convertido aquí con Grupo Fórmula a tu punto de vista.